¿Qué pensás? ¿Vos lo viste? ¿Qué viste? Estaba comiendo ¿Quién estaba comiendo? Santa Claus ¿En serio? ¿Pero acá en casa lo viste? ¿O lo viste volando ayer de noche? Acá en casa Dejando los regalos ¿En verdad? ¿Sí? Sí ¿Y te dijo algo? No, porque me escondí Y me asusté No, yo se fue para el cielo Yo santo está en el cielo